Esto es radio y esto es la altura ¿Vale? Entonces esto es como una picha, ¿vale? Está la picha La huevecilla ¿Estás de acuerdo o no? Así no se te olvida Entonces El radio de este, o sea, el área de este Es pi r cuadrado, pi r cuadrado ¿Vale? Y vimos que la longitud esta Tiene que ser igual que esta Entonces esto medía 2 pi r Y esto era la altura Entonces este rectángulo medía 2 pi r por la altura De modo que el área total era ¿Y por la altura por qué? Porque el área del rectángulo es base por altura La base es igual Da igual que sea esto que es esto Entonces el área total es esto más esto Que sería 2 pi r cuadrado Más El área de rectángulo Sustituyendo Me pone que La altura es 4 y el radio es 3 Y tira un poquito Calculadores Y ya está 131,94 Bueno, da igual Da igual Voy a matar yo por dos decimales ahora Con la edad que tengo Y la otra Y la otra